Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy vamos a hacer un apruebo o desapruebo de un labial en polvo Si, escucharon bien, un labial en polvo, algo súper innovador, completamente nuevo en este caso vamos a probar un labial de Clinique Este es el Clinique Pop Lip Shadow y es un Cushion Matte Lip Powder o sea, sí, estamos hablando de un producto que viene siendo en polvo para los labios un labial de acabado mate para tus labios en polvo, sí suena loquísimo, pero aquí está, me parece súper innovador y esto es una tendencia que se ha visto en la cosmética coreana yo casualmente tengo uno que compro hace tiempo para hacer un video como estos y no lo he hecho, es este de aquí, el de Rire lo voy a hacer, ya que aparentemente tengo entendido que es una fórmula un poco distinta así que también podemos ponerlo a prueba pero Dior también sacó unos labiales en polvo hace algún tiempo es más, este producto salió en los Estados Unidos por allá por el mes de octubre acaban de llegar a Panamá y se consiguen en 8 tonos yo realmente tengo este tono que ven aquí este es el 04 Bright Pop y como pueden ver viene en un formato de dos partes una que es esta que ven aquí que trae esta tapita que es el aplicador que es una esponjita y esta otra que ven acá que es la parte donde está el labial en polvo donde está el producto a utilizar esto para activar el color debemos abrirlo introducir el wand adentro de este producto vamos a introducirlo, así queda después de que ya lo abres y lo utilizas debes presionar dentro de este, el aplicador dentro del empaque y verás que ya tienes producto en la punta del aplicador digo realmente no sé qué esperar de este producto nunca he probado algo así y pues se me hace súper diferente realmente los coreanos siempre hacen este tipo de locuras y Clinique me parece que es un paso súper cool que han hecho con la marca adoptando esta tendencia nueva para que lo podamos probar acá en Panamá y pues me imagino que también estará disponible en otros países de Latinoamérica que tienen un valor alrededor de los 20 y pico de dólares este producto lo puedes conseguir tanto en las farmacias Arrocha en las tiendas Stevens, en las tiendas de Félix Maduro o en los counters que están en Collins en todos lados donde venden Clinique creo que podrás conseguir este producto el aplicador en sí se me hace algo súper novedoso y diferente porque me recuerda más como uno de estos aplicadores de sombra o de esos que son como para difuminar el delineador más que un aplicador pues para la boca y si tú eres una persona que se preocupa por la higiene me parece algo súper increíble e innovador también el hecho de que Clinique comenta de que la punta de esta esponja esté tratada antibacterialmente para que mantenga esa propiedad y siempre esté como libre de bacterias así que si tú eres una persona que eso realmente te preocupa esto es para ti vamos a hacer un swatch pues aquí pues lo que veo cuando lo ves en el aplicador es como una forma bien extraña porque tanto como polvo, polvo parece líquido pero cuando lo aplicas se transforma en polvo es como un líquido que se transforma a polvo este como pueden ver es el tono me encanta el tono, está súper súper bonito la mayoría de los tonos que hay en esta colección son bastante vibrantes y pues hay un par de tonos nude yo nada más tengo este tono que ven aquí no tengo más tonos para hacerle los swatches pero sí les puedo decir que Clinique se caracteriza porque tienen labiales muy muy vibrantes y uno que otro nude o un nude rosita así que vamos a probar este ok, vamos a iniciar la aplicación de este producto en los labios y así es como se ve el labial se ve como bastante rojo realmente pensé que iba a ser como un tono un poquito más berry se ve bastante rojo en los labios cabe destacar que es un poco difícil la aplicación con este aplicador o sea que si tú eres una persona que quieres una aplicación súper perfecta yo que tengo los labios bastante finos en la parte superior me costó un poco hacer la aplicación que no fuera un reguero esta punta como es bastante gruesa puede ser un tanto complicada al momento de la aplicación pero siente muy bien en los labios siento que se siente muy cómodo y que aunque es un polvo y es seco no siento incómodo como de repente se podría sentir de repente un labial líquido porque hay muchos labiales líquidos que cuando te lo colocas inmediatamente sientes que tus labios se resecan un montón y si bien es reseco y es seco no se siente tan dramático si se transfiere como pueden ver no es un liquid lipstick si se transfiere pero no me parece que está tanto como que se transfiere tanto pero pues obviamente pues para tomar en cuenta bueno Clinique promete con este producto una aplicación fácil, rápida y de larga duración voy a estarlo probando para decirles en verdad si es de larga duración ya que también estoy haciendo otra prueba de la base que llevo el día de hoy así que les voy a grabar a lo largo del día para que vean cómo se ve mi labial hay que comentar también que si tú eres una persona que tiene los labios muy muy resecos obviamente esto va a enfatizar la resequedad de tus labios y es más al momento de aplicarlo puede ser que se adhiera más a las partes que están más resecas y haga que se vea parchoso así que si lo vas a utilizar te recomiendo que te exfolies bien los labios que te los hidrates súper bien para que no te pase eso me gusta mucho que Clinique esté probando cosas nuevas que se hayan adentrado en este mundo ya que siempre que pensamos en Clinique pensamos más como en cuidado de la piel y no tanto en maquillaje pero me parece súper cool que estén adentrándose a probar todos estos productos nuevos y bueno ya estoy de vuelta ya han pasado un buen par de horas almorcé y todo esto y como podrán ver aunque sí se borró un poco el labial en la parte interna de mi labio digo la verdad es que almorcé una pizza que tiene bastante grasa queso y ustedes saben que eso tampoco es como que algo que ayude al labial pero me parece que sí se ha mantenido bastante bien o sea que sí tiene bastante duración para hacer un labial que no es extremadamente mate líquido así que tú sabes que vas a comer y que va a estar ahí siento lo único que yo podría decir es que no me gusta que es un poco messy la aplicación pero si yo hubiera utilizado un delineador de labios debajo de este labial la historia hubiese sido completamente diferente también creo que le hubiera ayudado bastante aunque la duración está increíble yo estoy muy muy satisfecha con la duración de este labial y me parece que se ve muy bonito el color se los recomiendo si quieren probar algo diferente si les gustan los labios mate pero no quieren sentir como la resequedad de un labial mate aunque si bien esto sigue siendo reseco no está reseco como un labial mate y tiene una duración muy 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 cool realmente como les dije come una pizza así que estoy bastante sorprendida de la duración de él apruebo o desapruebo realmente es un apruebo para mí porque me gusta ver a Clinique haciendo estas cosas probando cosas nuevas y te da como que esas ganas de probar productos que quizás no tenías porque cuando es algo como lo de siempre lo ves y como que de repente pasas de largo pero sí para mí es un apruebo porque me gusta mucho me gusta el tono y me parece que la duración está increíble no sé qué opinan ustedes ¿se atreverían a probarlo? déjenme sus comentarios allá abajo si se atreverían a probar este labial si les llama la atención este empaque y esta nueva técnica de aplicarlo con una esponjita y que sea en polvo o bueno realmente de líquido a polvo ustedes déjenme todas sus opiniones en los comentarios que a mí me encanta leerlo también recuerden si les gustó el contenido de este canal darle click a este botón de suscribirse y darle click a esta campanita para que no te pierdas ni un video nuevo les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo bye bye bye